¡Hola muñecas! Espero que se encuentren muy bien, les agradezco mucho el que estén en este video conmigo y bueno, pues hoy les traigo un video de compras que hice en el Buen Fin, así que... Sí, caí, caí, caí y bueno, pues les traigo las ofertas que estuve como aprovechando del Buen Fin. Les cuento, yo no tenía pensado obviamente comprar nada en el Buen Fin, pero de repente me enteré que Sally tenía el 70% de descuento en el segundo artículo que compraras de ciertas marcas. No estoy segura de si era toda la tienda, pero creo que no. Bueno, de acuerdo a lo que me dijo una chica, solamente eran algunas marcas y en el momento en el que yo me enteré de eso recordé que hay algunas brochas que me llamaban la atención, sobre todo la marca de Face Secrets. Face Secrets es una marca que estuve comprando hace algunos meses y en el video de la primer propuesta de maquillaje de novia que les traje, que les subí el sábado. Este, les comentaba yo acerca de que esas brochas estaban muy buenas y todo. Entonces yo dije, no, pues estas son las brochas que voy a utilizar para mi maquillaje del día de la boda, pero me acordé que había como otros kits que también se veían muy bien. Entonces, pues me fui a dar una vuelta y pues ahí pasó la tragedia. Así que bueno, pues espero que el video les guste y vamos a comenzar. Y bueno, chicas, pues aquí traigo yo mi bolsita con las compras. Y esta no fue una compra grande, básicamente fue una compra de un sacapuntas. Ustedes saben que yo ya había comprado estos empaques de pestañas, pero hagan de cuenta que hay varias cositas que son como de la misma línea. Entonces, pues se ven bonitas, la verdad. Y yo vi este sacapuntas. No lo habían comprado. Este cuesta normalmente $38 pesos. Entonces, pues obviamente el segundo ya te salía con el 70% de descuento en $11 pesos. Y yo compré dos. Tiene un compartimento para lápiz pequeño y uno para lápiz grande. Y es este producto, les digo, el primero salía en $38 pesos y el segundo salió en $11 pesos menos el 70% de descuento. La verdad es que a mí me gusta mucho porque se ve súper bonito. Sobre todo como para decoración porque yo ni utilizo tanto estas cosas. A mí me gustan mucho las pestañas de Ardell. Pero hay unas que son como tipo mink, que son el número 814, que es el tono... El tono, no. El número que a mí más me gusta de pestañas. Entonces, hagan de cuenta que yo iba buscando ese, pero no estaba. Solo estaba el 811. Y ese no me gusta. Entonces dije, ¿para qué lo compro? Si de todas maneras no lo voy a utilizar. Pero ya había visto algunos videos en los que decían que estas pestañas de la marca de Face Secrets, que son también como tipo mink, salían muy bien. Y estaba este kit que tenía un precio normal de $108 pesos. Entonces, cada uno de los pares de pestañas por separado tiene un precio de entre $48 y $58 pesos. Entonces dije, bueno, por $3, pues ya te estás ahorrando en este mismo paquete 1. Y en este, pues ya te ahorras un montón. Ahora, yo les quiero decir que yo creo que este tipo de promociones valen la pena. Porque la chica a mí me dijo, se te hace el descuento al producto de menos valor. Entonces, supongamos que llevo esto que es de Face Secrets y esto que también es de Face Secrets, por ejemplo. Por ejemplo, solamente le iban a hacer el descuento a este sacapuntas y iba a pagar este completo. Entonces, yo consideré que era como más benéfico comprar los dos y pagar del mismo valor en 70% menos. Entonces, este producto me costó el primero $108 pesos y el segundo menos el 75% de descuento, el segundo paquete me salió en $32 pesos, o sea, menos de lo que cuesta un solo par de pestañas de esta marca. Por desfortuna, no había otros modelos de... ¿cómo se dice? De pestañas, solamente estaba este que tiene Nelly, Carrie y Flor. No sé si en algún otro Sally haya habido como más variedad, pero en este solamente había estas. Pero dije, bueno, Nelly me gusta bastante, o sea, Nelly, yo creo que Nelly y Flor son así como que los que más me gustan. Carrie lo veo muy este, muy tupido, muy este, como de alguna manera exagerado, pero bueno, pues ya veré, ¿no? Entonces, esta fue la segunda cosa que compré, que aproveché como la oferta. También observé esta cosita, que es como un huevito para guardar las esponjas. Estos se abren de esta manera, yo estaba como dudosa de cómo se abrían, se le da vuelta a esta parte de aquí. Depositas la esponja que cabe, yo creo que caben casi todas, y ya luego pues la vuelves a cerrar, ¿no? Entonces, esto funciona un buen, y les voy a decir por qué. Una vez, yo este, hay veces que por ejemplo me sueno la nariz y todo, y me llevo parte de la base de maquillaje en el papel. Entonces, yo a veces llevo la esponja como no para ponerme más base, sino solamente como para que se ponga un poquito de lo que me lleve. Una vez le eché mi bolsa, y se me olvidó que estaba en mi bolsa. Ay, fue una tragedia, en verdad fue una tragedia, porque ya me acordé como a las dos semanas, yo creo, y una libreta iba abierta. Entonces, esta cosa pues obviamente tiene aceites, que son parte de la base de maquillaje. Entonces, toda la esponja traspasó su grasa por la tela, y se fue hasta parte de la libreta. Y así como unas 25 hojas, yo creo, se mancharon de aceites de las bases, fue horrible. Entonces, por eso es que creo que es muy útil este tipo de cositas, porque aparte de para secar, te pueden servir para llevarlas al lugar que quieras, y no se aplastan, no pierden su forma, no se rompen. Estas esponjas tenían... Bueno, estuche para esponjas, tiene un precio normal de $89 pesos, y la segunda menos el 70% de descuento salía en $26.70 pesos. Entonces, imagínense, $26 pesos uno está súper, súper barato y súper bonito. Les digo que la verdad a mí, algo que me gusta mucho de Face Secrets es el empaque, los empaques que maneja, me encantan. Pues ahora sí vamos con la parte de las brochas que les digo. En fotografías de las otras, este... ¿cómo se llaman? De las otras brochas que les enseñé, venían como en un estuche. A ver si les puedo poner la foto aquí, porque ya la edité. Este... Venían como con estas brochas de aquí. Estas brochas están súper bonitas, en verdad. Yo las brochas que he comprado solamente son 5, pero de ojos. Y esa vez que compré esas 5, me parece que me costaron un poco menos de $200 pesos, pero pues solamente eran de ojos. En esta ocasión no había más de ojos como de esa línea. Me gusta mucho más que otra cosa el tono. Es como un tono rose gold tirándole a copper. Me gusta mucho ese estilo, pero no había. Entonces como no había, me fijé en esta, en este tipo como de esponjas. De esponjas, de brochas, perdón. Y pues también estaba este que ven aquí. Miren, les voy a explicar. Esta brocha es para base de maquillaje. Esta también es para base y esta brocha es para polvos. Ahora, a simple vista parece que esta brocha y esta son exactamente las mismas. Se parecen un montón, pero esta dice que es para el polvo y esta dice que es multiusos. Dice que es una brocha multiusos. Y ya sacándolas se ven un poco más pequeña esta que esta. Esta se ve más gordita, esta se ve un poquito más finita y esta se ve más pequeña que esta. En general, en el tamaño, también es más pequeña. Entonces, este es como todo para base, para aplicar la base, como para difuminar y para aplicar el polvo. Y esta es para, este, esta es una brocha multiusos que también podría servir para el polvo. Esta que es una brocha para el iluminador y esta que es la que más me gustó, que es una brocha para los contornos. Estos sets de brochas, normalmente yo no los compraba porque tenían un costo de... El shield set, que es este, tenía un precio de $350 pesos y este tenía un precio de $330. Entonces, obviamente el que me cobraron completo fue este por $350 pesos y este por una módica cantidad, el 70% de descuento quedaba en $98 pesos. Imagínense, están unas brochas súper, súper bonitas. La esponja por $98 pesos. Entonces, estas fueron las otras brochas, las otras brochas que compré. Sí, brochas, no esponjas. Es que me hago bolas. Y, este, bueno, la verdad es que estas me encantaron. Sinceramente, ahorita no pienso utilizarlas hasta probablemente el día de la boda porque después tendría como que lavarlas y cosas así. Ya falta nada para la boda, entonces, pues la verdad mejor me voy a esperar. Yo he estado buscando como más brochas de la marca de Face Secrets porque, les voy a contar, es una marca económica, es una marca que tiene muy buen precio. Entonces, son una muy buena calidad. La vez que yo las utilicé, me bastó para darme cuenta de que era una muy buena marca para brochas. Entonces, pues en esta ocasión que estaban como de oferta, la verdad, pues valía un buen la pena. No encontré, como les digo, más modelos de ese que es como un rose gold muy bonito. Ya no encontré más estilos de ese, pero sí encontré una manta de brochas que es esta que les voy a enseñar en este momento. Es un total de 12 brochas, me parece. Sí, 12 brochas. Vienen 3 de rostro y las demás son como de ojos. Viene también un cepillito que es como para la ceja y para las pestañas. La verdad es que está súper, súper bien porque viene no solamente el estuche y las brochas, está bastante bien. Y el modelo de las brochas también está muy bonito. Miren, es rosa y el mango es como un rose gold, más o menos doradito. No sé, está muy, muy bonito. Este set en total tenía un costo de 635 pesos. La verdad es que se me hace bastante caro en cuestión a que, pues sí, o sea, no es así como que vaya así. Ay, sí, unas brochas 635. Este, me costaron más o menos como 450. El mismo set de brochas, pero en la marca City Color, pero eso ya hace varios años. De hecho, ese kit de brochas ya no lo consiguen, que eran las brochas rojas con mango rosa. Puedes conseguir el mismo set, pero ya no es de City Color. Ya ese, ya este... Me acuerdo que primero lo subieron un buen de precio. Creo que ya estaba como en 613. Y este, y ya después lo descontinuaron. Entonces, este kit tenía un costo de 635 y más el otro kit con el 70% de descuento. El otro kit quedaba en 190 pesos. Imagínense, 12 brochas de Facebook por 190 pesos. Es una ganga, de verdad. Se ve muy, muy bonito. La verdad es que me encantó completamente la pena. Entonces, la verdad es que se portaron súper buena onda porque me parece que... Bueno, no estoy segura, creo, o no sé si nada más me hicieron así como perder el tiempo. Que no podía pasar todas las promociones en un solo ticket. Entonces, me lo fueron haciendo por separado. Pero si se dan cuenta, pues fueron un buen... Sí me tardé algo en hacer lo de los tickets y todo eso. Pero al final, pues vale un buen la pena. Desde mi punto de vista, sí vale mucho la pena. Cuando son como promociones, no compren cualquier cosa porque está en promoción o porque está muy barato. No, sino desde mi punto de vista, yo por ejemplo centré mi atención en comprar cosas que yo sabía que me iban a durar tiempo. O sea, las brochas son una cosa que duran un montón de tiempo. Ahorita lo que pienso hacer es una depuración de brochas de maquillaje, sobre todo de ojos. Porque la verdad es que sí ya tengo mi tiempito ahí con esas brochas de maquillaje en mi colección. Así que bueno, chicas, pues espero que el video les haya gustado. Pues la verdad es que a mí me gustaron mucho las compras. Yo les recomiendo mucho la marca de Face Secrets y aprovechar temporadas de descuento. También las tenazas y todo eso estaba en descuento. Ustedes cuéntenme si aprovecharon alguna oferta de qué tienda fue y qué fue lo que compraron. Cuéntenmelo aquí abajito en la caja de comentarios. Ya saben que yo las quiero muchísimo. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.